Y déjeme hacerle una aclaración, aquí una aclaración gramatical, que a lo mejor muchos de nosotros no sabemos. La palabra, si usted abre su Biblia, probablemente su Biblia, en el libro de Éxodo tiene un, ¿cómo empieza la palabra Éxodo? ¿Quién me dice? ¿Cómo está la E? ¿Es grande o es chiquita? Los americanos dicen, ¿es pequeña o es grande? En español decimos, ¿es minúscula cuando es chiquita? ¿O es mayúscula cuando es grande? ¿Cómo es? Es mayúscula. Muy bien. Entonces, en el español mexicano, ¿va a tener clase la hermana Ruth? Se va a llevar a J, se va a llevar a J a su clase. Ok. Bueno, déjenme continuar con esta breve aclaración. Entonces, la palabra Éxodo, si ustedes la ven en su Biblia, le ponen un acento en la E. Un acento. En el español mexicano, las letras mayúsculas no se acentúan. Así es que aquí esta Biblia mía tiene un error gramatical de acuerdo al español mexicano. Pero lo importante que yo les quiero decir es que este acento quiere decir que la E se pronuncia más fuerte. Quiere decir que cuando yo pronuncio Éxodo, no digo, no, no, por ejemplo, no le pongo el acento en la última O porque diría Éxodo. Suena mal, ¿verdad? O si lo quisiera poner en la segunda O, Éxodo, suena mal. Pero si digo Éxodo, le estoy poniendo el acento en la S, ¿se dan cuenta? Éxodo. Así es como suena la palabra Éxodo en el español común. Y en el español mexicano, nada más como aclaración, se pronuncia igual, pero no acentuamos la palabra, no le ponemos el acento físico cuando lo escribimos. Es que, ¿cómo se pronuncia Éxodo, hermanos? Éxodo, ¿verdad? Si lo quieren, si lo quieren practicar para hacerlo, hacerlo más énfasis, si les voy a hacer una costumbre, es Éxodo. Éxodo, ¿verdad? Así es como se pronuncia. Bueno, estamos en nuestro estudio de, ¿quién me puede decir de qué estamos estudiando? Al profeta Moisés. ¿En qué libro se encuentra la historia de Moisés? Estamos estudiándolo ahorita en Éxodo, pero no nada más se encuentra en Éxodo. Acuérdense, hermanos, acuérdense. ¿Quién escribió el Pentateuco? Aquí estamos haciendo una prueba rápida, no se espanten. Esto es todo es para aprender, todos queremos aprender y es bueno repasar y repasar para que lo aprendamos. El Pentateuco, entonces, Penta quiere decir cinco. Pentateuco quiere decir los primeros cinco libros de la Biblia. ¿Cuáles son? ¿Quién se los sabe de memoria? A ver, todos juntos. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Cinco libros. Pentateuco. Esos cinco libros, los cinco fueron escritos por Moisés. Ahora, acuérdense muy bien, Moisés no se los sacó de la manga, como decimos en español, como se sacan el as de la manga, no, no nada más se sentó y qué escribo, a qué escribiré, no. Dios le habló a Moisés, eso quiere decir que fue inspirado por Dios y Dios le dijo a Moisés qué escribir, como todos los libros de la Biblia, ¿verdad? Dios escogió al autor de cada libro y le dijo que escribiera, eso quiere decir inspirado por Dios. Así es que, entonces, encontramos a Moisés en los cinco libros, primeros cinco libros de la Biblia, que se llama Pentateuco, y nosotros estamos estudiando el número dos, que es Éxodo. ¿Quién se acuerda qué significa Génesis y qué significa Éxodo? Génesis quiere decir, ¿qué nos dice la Biblia en el libro de Génesis? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis quiere decir principio o entrada. Éxodo quiere decir final o salida, más bien salida. ¿Ok? ¿Por qué se llama Éxodo? ¿Por qué se llama Éxodo? Porque es cuando Dios saca de salir, acuérdense, a su pueblo Israel de Egipto. Por eso se llama Éxodo. Está sacando a su pueblo Israel de Egipto. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel estaba en Egipto? ¿Por qué? Porque fueron ahí buscando comida cuando la tierra había hambruna. José estaba del líder de Egipto. Los recibió como huéspedes. Después murió el faraón de Egipto que los había recibido como huéspedes y vino otro faraón y los esclavizó. Dijo, ya que están aquí, me van a empezar a trabajar y los hizo esclavos. Y entonces ellos, ¿qué es eso, hermanos? Y dice que Dios los escuchó y les dijo que los iba a sacar con mano fuerte, acuérdense, con mano fuerte de Egipto para demostrar que él era Dios. Así es que continuamos nuestro estudio ahora en el capítulo 7, versículo 14, 25. En el domingo pasado vimos que Moisés y Aarón se habían ido a presentar ante el faraón y el faraón no quiso dejar ir a su pueblo. Y esta es la cuarta vez, pero ahora el Señor va a empezar a hacer sus milagros grandemente porque dijo que todo Egipto y todo el mundo iba a ver con qué poder actuaba Dios. Así es que pongan atención, hermanos. Dice así, vamos a tener la lectura bíblica, sígame con su mirada, por favor. Capítulo 7, versículos del 14 al 25, dice así la palabra del Señor. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana, faraón, he aquí que él sale al río y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán y hederá el río y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara, extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua para que se conviertan en sangre. Y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó. Y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él. No podían beber de él y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río y se cumplieron siete días después que Jehová hirió el río. Oremos, hermanos. Gracias te damos, Padre, una vez más por esta oportunidad que nos das de aprender de ti. Señor, qué maravilloso, qué bonito es leer tus milagros. Tu gran poder, Señor, a ti no hay nada, nada que pueda resistirse. Todo lo que tú dices que harás, lo has hecho, Señor. Todo como tú lo profetizaste sucedió. Te pido, Padre, que así mismo hágase nuestras vidas, que nos hagas útiles para seguirte. Te amamos, Padre, te amo con todo mi corazón. Te pido por cada uno de mis hermanos y amigos aquí presentes y aquellos que nos ven a través del Internet. Bendícelos en sus problemáticas, Señor. Y aquellos que no te conocen, que te puedan llegar a conocer de una manera cercana, Padre. Que ellos puedan llegar a decir que también son hijos tuyos y que en un tiempo podamos decirles hermanos, Padre. Porque tú eres el Todopoderoso. Ahora te suplico, Señor, que tú quites de la mente de mis amigos, de mis hermanos, todas aquellas dificultades o aquella problemática o diversión, cualquier cosa que no les permite concentrarse en tu palabra y que solamente puedan pensar en recibir tu palabra y que sea el Espíritu Santo el que les lleve el mensaje hasta su corazón mismo y a su mente para que lo pongan en práctica. Te pido por aquellos que probablemente están enfermos, que por eso no pudieron venir, por aquellos que tienen problemáticas y que por eso no pudieron venir, que tú les des la oportunidad de que se reúnan hoy con los hermanos, sea en la tarde o otra hora, en alguna iglesia para alabar y glorificar tu nombre. Úsame, Señor, como una herramienta útil. Quiero ser una herramienta útil en tus manos. Señor, te lo pido y te lo suplico, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Maestro. Amén. Es que nosotros ahora nos encontramos nuevamente con Moisés y Aarón en el versículo 14 y Jehová les vuelve a decir a Moisés y Aarón, vayan y preséntense delante de Faraón. Vayan y preséntense delante de Faraón, pero dice que Faraón tenía endurecido su corazón y no quería dejar ir al pueblo. Desde el versículo 14 dice, así es que vayan a verlo nuevamente. Recuerden, hermanos, ¿qué es eso de tener el corazón endurecido? ¿Qué es eso de tener el corazón endurecido? Quiere decir que yo ya no quiero hacerle caso a Dios. Eso es endurecer nuestros corazones. Con mucha frecuencia le pasa más a la gente joven, ¿verdad? Pueden ser adolescentes, hasta más o menos 30, que piensan que seguir a Dios es una manera aburrida, que no se pueden divertir y entonces no quieren saber de Dios. Y para no saber de Dios, entonces van ignorándolo y Dios se cansa de llamarlos. Dios, bueno, no se cansa, Dios dice basta y empieza su corazón a estar endurecido y ya no quieren saber de Dios. Si usted les habla de Dios, dicen, ay, este es un soñador, ¿cómo creen eso? Son puras mentiras, no es cierto que sucedió. ¿Y por qué hacen eso? Porque quieren negar que Dios existe, porque quieren seguir viviendo una vida que no le agrada a Dios. Recuerden esto. Si yo reconozco que Dios es Dios Todopoderoso, yo también reconozco que Dios tiene reglas y las tengo que obedecer. Si yo no quiero seguir las reglas de Dios, entonces, ¿qué es lo que hago? Dios no existe. Empiezo a decir, Dios no existe. Entonces, yo quiero vivir la vida loca. Me empiezo a vivir por mi cuenta, ¿verdad? Haciendo las cosas que no le agradan a Dios. Cualesquiera que sean, hermanos, pueden ser muchísimas cosas. Puede ser hasta algo que parece ser bueno. Vamos a suponer que usted tenía que venir a la iglesia, y se dice, no, yo no voy a la iglesia, yo no creo en Dios. Y en lugar de irme de borracho, eso yo no tomo, yo no hago esto. Pero entonces, me voy a ir a lavar mi carro, me voy a ir a jugar boliche, me voy a ir a caminar a Chicago. Entonces, yo dejo cualquier, las cosas de Dios por cualquier otra cosa. Estoy yo ofendiendo a Dios. Mi corazón está siendo endurecido. Cada que usted deja las cosas de Dios por cualquier otra cosa, su corazón se está endureciendo. Más y más, más y más. El corazón de Faraón estaba endurecido en el versículo 14, nos dice, y no los dejó ir. Así es que, dice Dios, te voy a dar otra oportunidad, Faraón. Escuche, hermanos, amigo que me escucha. Dios no es Dios que lo llama a usted solamente una vez. Dios lo llama a usted muchas veces. Y quiero que sepa que cuando Dios lo está llamando, usted siente el deseo de saber más de Dios. Pero en algunas ocasiones, usted mismo es el que apaga ese deseo. ¿Por qué? Porque está pensando, ah, tengo que ir a trabajar al rato. Voy a irme a ganar unos dólares. O voy a, tengo que ir a las compras al rato. Y no le da oportunidad a Dios de darle la gloria a Dios, de que usted le hable. Usted solito mismo lo empieza a hacer a un lado. Solito. Va quitando a Dios por cualquier otra cosa. Dice, ve y preséntate a Faraón nuevamente. He aquí que él sale al río y tú ponte en la ribera delante de él y tome en tu mano la vara que se volvió culebra. Dos cosas que quiero que aprendan aquí. Dios sabía exactamente en dónde estaba Faraón. Dios sabe exactamente en dónde está usted el día de hoy. Dios sabe exactamente en dónde está su hijo, su papá, su hermano, cada uno de los que usted conoce y de los que no conocemos. Dios sabe exactamente en dónde estamos. Porque Dios todo lo sabe. Si usted cree que cuando usted está haciendo algo que no le agrada a Dios y se esconde o lo hace de noche o se va a un bar o a un lugar bien oscuro, Dios no lo va a ver, está usted equivocado. Dios lo puede a ver usted en cualquier momento y Dios sabe lo que usted está pensando en este momento como lo mismo que estoy pensando yo. Dios lo sabe. Eso es muy claro, es muy importante que nosotros lo tengamos claro. Dios sabe en dónde está usted. Como Dios le dijo, Faraón, va al río, ve y ponte enfrente de él. ¿Cómo sabía Dios eso? Y entonces le da la instrucción, vete enfrente de él y toma la vara que se volvió culebra. No cualquier vara, hermanos. Tenía que seguir las instrucciones precisas. Acuérdense, para que usted siga a Dios, usted no puede decir, bueno, la Biblia dice esto, pero realmente quiere decir lo otro. Yo no puedo modificar la Biblia ni interpretarla a mi gusto. Tiene que ser como Dios la escribió. Porque si no, las cosas no funcionan. Es como una receta de un pastel, ya se los he dicho. Usted cámbiale tantito algo a la receta. En lugar de ponerle sal, póngale bicarbonato. O póngale royal y va a ver qué va a pasar con ese pastel. En lugar de ponerlo a 350 grados, póngalo a 150 grados a calentar. ¿Y qué va a pasar con ese pastel? Realmente la receta era la misma, nada más le cambió tantito. Y todo se echó a perder, ¿verdad? Así pasa con Dios. Así pasa con Dios. Dios nos dice las cosas de una manera en su palabra, pero a nosotros no nos gusta exactamente cómo está. O al pastor fulano y le cambia tantito. El pastor fulano dice que está bien que le cambiemos aquí tantito. No, hermanos. Nadie puede cambiarle a la Biblia. Nadie debe. Porque entonces el resultado es el erróneo. Le dice Dios, llévate la vara que se volvió culebra. No le dijo, ve a ver a Faraón y en el camino ahí que encuentres una vara, la recoges y te voy a decir qué va a hacer. No, instrucciones específicas. Te vas a irlo a ver al río. Te vas a poner en la ribera y vas a llevar la vara con la que se volvió culebra. Instrucciones precisas. Si yo quiero estar seguro de que estoy obedeciendo a Dios, tengo que seguir las instrucciones precisas como una receta de pastel. Dice, Y le dirás, deja ir a mi pueblo para que me sirve en el desierto y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Ya le habían dicho una vez, dos veces, esta es la tercera vez y tú, Faraón, no quieres oír. Fíjense, hermanos, que cada vez que yo leo estos acontecimientos de Moisés, a mí me llena de, no sé, de emoción ver que Moisés era muy obediente. No tenía miedo a que Faraón lo mandara a matar. ¿Por qué? Porque dice, yo estoy obedeciendo a Dios. Y si Faraón me manda a matar y Dios lo permite, no le hace, yo morí obedeciendo a Dios. Es como un pensamiento más o menos militar. Yo creo que por eso me gusta. Que al militar lo mandan a hacer algo y dice, y él va. Especialmente cuando yo estaba en la milicia en México. No era de que, si usted quería, como hoy en día, estaba viendo unos videos donde le quitan los rifles a los militares en México. Y dice, ¿y ahora? ¿Eso de dónde? Bueno, es que ahora los demandan por todo y los meten a la cárcel y bueno, pobres hombres. Pero en aquellos entonces era diferente. A usted le daban una orden y usted la tenía que cumplir. A como diera lugar, usted la tenía que cumplir. Bueno, ¿verdad? Dice, vas a ir y le vas a decir, no has querido dejar a mi pueblo hasta ahora. Así ha dicho Jehová. En esto conocerás que yo soy Jehová. Lo que voy a hacer, le dice, va a ser para que sepas que yo soy Dios. Hermano, yo quiero que usted entienda que en algunas ocasiones situaciones que están sucediendo en su vida son para que usted conozca que Dios es todopoderoso. Algunas situaciones son para que usted conozca que Dios es todopoderoso. Algunas son consecuencias de nuestros actos. También no piense que todo es que Dios me está demostrando que es todopoderoso. No. Vamos a suponer, si yo me robé una máquina del trabajo, un taladro, no sé, lo que usted quiera, y viene la policía y me llevan a la cárcel, yo no voy a decir, ay, Dios me está probando que Él es todopoderoso, por eso me trajo a la cárcel. No. Esto es una consecuencia de un pecado que yo hice y por eso me llevaron a la cárcel. pero vamos a suponer, pero vamos a suponer que yo me enfermo, no sé, una infección que casi me está matando del estómago y dicen los doctores, si no lo tratamos y si Dios no está aquí, este hombre se puede morir. Eso puede ser que Dios le está demostrando que Él es todopoderoso, que usted probablemente pierda su trabajo sin una razón que usted provocó, probablemente Dios le está demostrando que Él es todopoderoso, ¿verdad? Como prueba de que usted tiene fe en Él, pero Faraón no, Faraón es porque Faraón se resistía ante Dios y dice Dios, lo que voy a hacer es para que tú sepas que yo soy Dios, ¿verdad? Dice, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Ahora, hermanos, pongan atención, dice que se va a convertir en sangre, no que las aguas se pusieron rojas, son una gran diferencia. Usted puede comprar en Walmart unos botecitos así que se llaman, se llaman food coloring, que se llama colorante vegetal y sirve para darle color a la comida y usted le pone ahí dos gotitas de color rojo a su agua y se va a poner roja, pero eso no quiere decir que esa agua sea roja, que sea sangre, quiere decir nada más que el agua se convirtió en roja y si esa agua roja que usted le puso las gotitas de colorante usted se la toma, a lo mejor le va a saber un poquito medio amargo, medio raro, pero no le va a hacer daño, no le va a enfermar a usted, pero usted se puede tomar la sangre, ¿qué pasa si se toma la sangre? Se puede enfermar y de una enfermedad mortal, no sé si ustedes han estado en las corridas de toros, yo cuando estaba jovencillo, 12, 13 años, fui dos o tres veces a las corridas de toros en la plaza México y recién matan al toro, el torero mata al toro, la gente se sale corriendo al del estadio de la arena México en donde era el toreo, se salen a formarse y empiezan a venderles la sangre del toro, la sangre calienta y salen y unos vasitos así se los empiezan a tomar y hay gente que en cuanto se lo toma se desmaya y dice no, ese que estaba muy débil no aguantó y la sangre de toro es muy fuerte y que según es para hacerse más fuerte, no, han hecho estudios resulta que las sangres tienen muchas cosas toxinas que nuestro cuerpo no tiene y cuando se la toman es como veneno, tarda el cuerpo en recuperarse y le tienen que dar un tratamiento y todo ese tipo de cosas, tomarse la sangre no está bien, ahora, los judíos, el pueblo de Israel tenían prohibido comerse la sangre precisamente porque en la sangre dice la Biblia que está la vida del animal, el alma, nosotros ahora si es posible preferimos no comer la sangre, ya no está prohibido porque ahora si usted la cocina bien y la calienta no sé cuántos grados se le muere todo pero creo que no es muy sano comerse la famosa moronga pero cada quien es su decisión si se quiere comer la moronga no, en aquel entonces no, es que el agua y la sangre son dos cosas completamente diferentes Dios convirtió el agua de los ríos y de todos los estanques en qué en sangre ahora ustedes han estado en algún accidente o han ido a algún rastro o tal vez han matado algún animal en su casa verdad para comer a lo mejor un chivo o un puerco o un borrego o una vez me tocó ver una vaca y después de unas horas como empieza a oler la sangre cuando se empieza a secar huele bien fuerte huele medio feo imagínese ese hedor porque así es como dice la biblia hedor hedor quiere decir que es un olor desagradable eso quiere decir hedor hermanos es una peste como diríamos en nuestro lenguaje común es una peste en toda la ciudad imagínese el olor y no nada más eso qué pasó con los peces se fueron muriendo por qué hermanos pongan atención por qué se murieron los peces qué necesita el pez para vivir agua pero más bien no necesita tanto el agua yo he tenido pececitos me gustaban mucho antes teníamos unas peceras en casa y usted podía tener la pecera llena de agua pero los pececitos empezaban a morir al segundo o tercer día y yo decía bueno pues qué está pasando y ahí voy a preguntarle al fulano oiga por qué se están muriendo mis peces que me vendió me los vendió enfermos o qué dice no mis peces están bien sanos mira aquí están de aquí te los llevaste y dice pues qué tienes en tu pecera pues agua le digo pues que necesitan los peces pues agua dice pero no tienes un filtro no pues qué es eso pues tienes que comprarle un filtro que no sé qué ah bueno a ver pues véndeme un filtro y no tienes una bomba de oxígeno bueno es de aire ¿verdad? bomba de agua sí dice el agua tiene que tener oxígeno porque si no el agua el oxígeno que tiene el agua los pececitos se lo van comiendo y se lo acaban y se mueren que es lo que me estaba pasando mis pececitos no tenían suficiente oxígeno y se habían acabado el del agua y se muere ahora eso es el agua tiene oxígeno la sangre tiene oxígeno no en la misma cantidad que el agua los peces no le podían extraer el oxígeno a la sangre y que empezó se empezaron a morir ahora cuántos de ustedes han ido de pesca muchos ¿verdad? ¿qué pasa cuando usted saca el pescado y lo echa al asiento de atrás en una bolsa de plástico y se le olvida que traía ahí el pescado? ¿cómo huele a los tres días el carro? pero bien bonito ¿verdad? pero sabroso huele y se le quita bien fácil no tarda meses en quitarse el olor ahora imagínense todos los peces del río muriéndose y el olor de la sangre pero qué bonito olía Egipto ha de haber olido pero ¿y qué hizo Faraón? ay creyó ¿verdad? creyó dijo ay si este es Dios ¿qué dijo? a ver tráiganme a los hechiceros y los hechiceros también convirtieron el agua en sangre y dijo yo no creo en Dios yo creo en la ciencia como dice mi maestro de biología en la high school y en el college yo no creo en Dios creo en la ciencia y por eso no voy a dejar ir al pueblo no volvió a dejar ir al pueblo dice versículo 20 y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó y alzando la vara golpearon las aguas y todo se convirtió en sangre y el 23 dice y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio y no dio atención tampoco a esto y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber porque no podían beber de las aguas del río y se cumplieron siete días después de que Jehová hirió el río imagínense yo nunca me ha tocado ver cómo hacen un pozo a mano pero me han dicho los hermanos de aquí que aquí en este pueblo se acostumbraba mucho a hacer los pozos de agua a mano que hacían unos pozos muy grandes y que tenían que empezar con un hoyo muy grande porque al irse bajando el pozo se va haciendo así no sé por qué pero bueno y tienen que empezar muy grande porque tienen que ir muy profundo hermanos aquí me estaban diciendo que hay pozos que llegan 30 metros 30 metros es como 60 pies o más fíjese bien 60 pies rascando porque la necesidad del agua el ser humano no puede vivir sin agua sabían ustedes que nosotros estamos constituidos de un 80 y tantos por ciento de agua cuando nos morimos y nos secamos realmente el peso baja muchísimo si usted quiere bajar de peso esto es lo que hacen los luchadores los de lucha libre los de lucha grecorromana perdón cuando van y salen con que sabes que no calificas estas dos dos libras arriba del peso lo tapan todo lo ponen en su sudadera y todo lo empiezan a poner a correr a correr a correr a que sude y que sude y que sude y lo vuelven a pesar que pasó ahora ya bajó las dos libras de que eran esas dos libras de agua ahora como está ese muchacho está listo para pelear yo digo que no los ponen a pelear pero ya está todo deshidratado y cansado como bueno así es como lo hacen el agua es vital para el cuerpo tenían que hacer los pozos hermanos para poder tomar el agua los pozos nuevos no estaban contaminados porque si recuerdan Dios le dio la orden a Aarón que fuera a todas las partes una por una tocándolos para que se convirtiera en sangre ahora vean como el trabajo de Dios no es sencillo hermanos imagínense Aarón caminando por todo Egipto con la vara pero él tenía que ser que obediente a Dios obediente a Dios Aarón en tal parte hay un uno de agua ahí voy Aarón en tal parte y ahí va caminando Aarón y en tal parte y ahí va Aarón porque tenía que cumplir la palabra de Dios yo no sé si usted está teniendo su corazón endurecido yo no sé si usted duda del poder de Dios en su vida pero yo lo que sí le quiero decir es que Dios lo está buscando usted no está esta tarde escuchando este mensaje por casualidad no es una casualidad Dios puso usted en su corazón en su mente el venir aquí para escuchar el mensaje de Dios Dios tiene un propósito para su vida Dios quiere que usted sepa que él lo ama a usted y que lo ama tanto que entregó a su hijo yo le pregunto usted sería capaz de entregar a un hijo a que fuera muerto saben cómo fue la muerte en la cruz lo golpearon dicen que su carne estaba deshecho por eso Isaías nos dice que nadie lo reconocería la golpiza que le pusieron era que estaba todo desfigurado sus cachos de carne eran arrancados porque los látigos que usaban los romanos tenían como como anzuelos en las puntas y cada que le daban uno y le jalaban le arrancaban los cachos de carne le dejaban la de piel y le dejaban la carne en vivo estaba desfigurado su hijo y él mandó a ese hijo para rescatarlo a usted para rescatarme a mí ¿sabe por qué? porque la muerte que nos espera a los pecadores es una muerte en el infierno que es sufrimiento eterno nosotros no podemos a veces entender que es eternidad pero imagínese usted que usted estuviera con un dolor de muela por cinco años ¿cree que eso sería bonito? no tal vez estaríamos bien flacos y con un una hinchados así ¿verdad? y un olor de boca horrible por el dolor constante no podríamos comer bien tal vez nada más tomar agua es un sufrimiento similar pero mucho más tremendo el que es en el infierno constante y va a ser para siempre de ese dolor de esa pena Jesucristo nos quiere rescatar dice porque tú has pecado porque tú eres un pecador que es pecado entonces pecado es que yo he violado la ley de Dios yo la he quebrado si Dios dice no mientas yo he mentido si Dios dice que no me meta con otro hombre con otra mujer yo me he metido con otra mujer y la he roto si Dios dice que no robe y yo he robado he roto eso es pecado si Dios dice que no ande de chismosa o de chismoso ya ando de chismosa o de chismosa soy pecador si Dios dice que no vea a otra persona con ojos de lujuria lujuria quiere decir que con deseos sexuales entonces yo ya pequé se da cuenta prácticamente todos somos pecadores y dice la Biblia que el pago del pecado es la muerte eterna en el infierno Dios lo ama tanto a usted que permitió que su hijo fuera muerto en la cruz del calvario para que usted no vaya al infierno para que usted cuando muere y entregue este cuerpo su alma no vaya al infierno sino que sea llevada directamente a morar junto con Dios porque la Biblia nos dice que Jesucristo cuando regresó fue a preparar morada para nosotros morada quiere decir un lugar una casa a donde vayamos con él y todo lo que Dios promete y ha hecho en la Biblia todo se ha cumplido por eso es que yo puedo creer que es así que Dios me ama y entregó a su hijo para que yo no vaya a la muerte eterna quiero que piense en esto vamos a orar Señor Señor gracias te damos por habernos permitido saber más de ti esta tarde por conocer como tú obraste en la vida de Moisés en la vida de Israel como estás obrando también en la vida de Israel para liberarlo Señor de Egipto gracias gracias también porque nos nos diste al Señor Jesucristo tu hijo amado tu unigénito el único para que pagara el castigo que yo merecía Señor él no lo merecía pero tú tú lo mandaste para rescatarme a mí y a cada uno de los que te recibe como salvador dice tu palabra que si yo confieso con mi boca quiere decir que cualquiera que confiese con su boca que Jesucristo es el hijo de Dios y lo cree en su corazón será salvo ayuda a Padre que cualquier persona que esté escuchando tu mensaje el día de hoy que no es salvo todavía que venga a ser salvo que esta tarde esta noche confiese tu nombre de corazón se arrepiente de haber pecado contra ti y venga a ser parte de la familia de Cristo y ahora le podamos decir hermano o hermana te lo suplico Padre en el bendito nombre de Cristo Jesús Señor nuestro Amén ahora vamos a pasar a tomar la cena en el día de hoy de la mañana de la mañana